Alberto, en el ejercicio de autorretrato, no solamente es que se fotografía a sí mismo, sino que se expande al término de autorreferencialidad, en el cual los objetos a su alrededor, las habitaciones, paisajes y demás, también forman parte de un gran autorretrato. Es una obra intemporal, es una obra muy humanística, es una obra que creo que toca a casi todos los públicos. Es un fotógrafo de fácil acceso y de compleja factura, digamos. A veces, digamos, es más dueño de la fotografía y cada vez el autorretrato es más interior, es una mirada hacia adentro. Es más sencilla porque tienes una opinión en primera persona, directa, más compleja en el sentido que tienes la responsabilidad de no distorsionar la mirada del artista. Digamos que lo que hemos intentado es que haya como una serie de encuentros del espectador con las diferentes partes de la obra de Alberto. Entonces, la primera parte es bastante cronológica y poco a poco, a partir del 86, que pasa al medio formato, vemos cómo controla más la composición y cómo va siendo más consciente de esta capacidad autorreferencial de la fotografía. Luego hay un punto central en el cual entramos en la etapa de París, a partir del 2003, que hace una trilogía en vídeo que se llama Tres vídeos tristes. Y un poco da pie a la obra, hasta la fecha de la gran pieza en vídeo de Alberto, que es de donde no se vuelve, que es un testimonio en primera persona. Habla de su vida, habla de la fotografía, nos cuenta un poco, nos lleva a través de su propia obra, conducidos por su voz. Igual que Alberto se mira en la fotografía como un espejo, nosotros nos mirásemos en sus autorretratos también como un espejo de nosotros mismos, a la hora de enfrentarnos a nuestra propia imagen y a las cuestiones humanas de amor, dolor, sufrimiento, alegría, que van implícitas en su obra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.